Face pepinito, esta vez no podrás conmigo porque traje a los panas Síganme, ok, ahí lo tenemos, espera, trajo a su primo, ese es Pablito en 60 Hz Retirada, corre, oye pero que estás haciendo, ah perro, estás viendo la marmota espacial, abre cancha papá Hola gente, hoy vamos a ver las 5 skins más guapas de todo Fortnite Número 1, el xenomorfo Ya, lo siento wey, no sabía cómo decir este video Ahora sí, el día de hoy haremos un análisis muy chingón para decidir finalmente la pregunta del siglo El Cruz Azul ganará por fin la siguiente temporada ¿Cuál es la peor temporada de todo Fortnite? Y les voy a explicar cómo llegaremos a esa respuesta de manera objetiva Número 1, pusimos en Twitter una encuesta donde nos dijeran cuál era la peor temporada para ellos Y con base a las respuestas tenemos las 3 peores según la comunidad La temporada 6 del capítulo 1 La temporada 1 del capítulo 2 Y la temporada 3 del capítulo 2 Número 2, ya teniendo estas 3 temporadas les preparé esta tabla de aquí, veanla que guapa nada más Y vamos a analizar 3 puntos en cada temporada Los cambios, la diversión y finalmente la historia Les traje también algunas leyendas de internet para que me apoyen en algunos puntos del video Y sin más, vamos a darle para que el calvo no se enoje Temporada 6 Hablemos de los cambios Es la temporada donde el cubo y la isla están dando vueltas por todo el mapa Dejando runas y demás Entonces el primer cambio importante fue ese Que el mapa iba revolucionando al igual que la isla flotante avanzaba Aparte de eso se añadió este castillo al mapa Bunker secretos en Wailing Woods Y el cambio más importante de todos Una casita de 4x4 de metal justo aquí Entonces a pesar de no ser muchos cambios Creo que eso de que la isla fuera moviéndose cada semana Si hacía que el juego se sintiera distinto Así que le doy un 7 de 10 En cuanto a la diversión, creo que fue bastante divertida por los objetos Te refresco un poco tu memoria Piedras de sombra que tomabas en las zonas corruptas Los Quad Crusher, muy buenos Los Quad Rockets, dinamitas, globos Y ojo con esta, que en esta temporada se introduce la nueva variante legendaria Y molada de la pump O sea, el crico, la bomba, el pito duro Pero algo le baja el puntaje que son los zombies Así que por todo esto le doy a dar también un 7 de 10 Ahora veamos a la historia Cejo, di lo tuyo ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Acá Cejo Y en la temporada 6 Kevin decidió hacer algo Entonces se reventó Loot Lake Puta madre Emerge en la superficie Y decide pasear por todo el maldito mapa Pasaron apenas unos días Gente, llegaron los malditos zombies Que inicialmente todo el mundo estaba emocionado por ver Porque la verdad fueron una novedad Pero luego tocó las pelotas a todo el mundo Terminamos odiándolos Y finalizando la historia de esta temporada Kevin decide explotar Nos lleva a un limbo lleno de mariposas grietas Que la verdad eso estuvo épico Y desaparece Nos dejó ahí Loot Lake destrozadísimo Y a lo lejos veíamos asomarse un iceberg En mi opinión la historia estuvo bastante floja O sea, simplemente fue Kevin haciendo cosas y ya No es tan interesante Ya después sí se le mete un poco más a la historia Pero en esta temporada la verdad La historia unefe gente Entonces mi puntaje final para esta temporada Es un 6 de 10 gente F en el chat Para la historia, ¿no? Porque es que la temporada sí me gustó Así es hermano Sejo, gracias Entonces tenemos a la temporada 6 Con un total de 20 puntos Temporada 1 del capítulo 2 Analizamos los cambios Una tremenda mierda Un sida cabrón Perro as Sida, sida hijo mío Es algo raro porque en sí la temporada inició Siendo la más cambiada de todas Porque tenemos una nueva isla completa Todo es nuevo Pero ahora Cambios dentro de la misma temporada Tenemos un total de 1 en casi un año que duró Metieron el arpón Ese fue el problema La temporada duró demasiado Y solo hubo un cambio Entonces le voy a dar un 2 de 10 En cuanto a la diversión No hubo ningún evento Ningún arma buena o súper distinta Nada innovador Y el punto clave que ya dije Duró tanto tiempo la temporada Que hermano Eso no es divertido Tanto tiempo sin cambios En serio Fortnite estuvo a punto de morir aquí Y por eso le doy un 5 de 10 Solo porque todo el mapa en sí Sí era nuevo Y pues es un poco divertido tener todo nuevo Ahora hablemos de la historia Así que Cross Electro Dilo tuyo papá Todo comenzó después del evento final de la temporada X El agujero negro que el punto 0 creó Nos trajo a un nuevo mapa llamado Apolo Donde se desarrolló la historia de una batalla de facciones Alter contra Ego Y estas dos facciones tuvieron una gran guerra en el mapa Debido a que el agente del caos Quien era líder de Alter Realizaba experimentos secretos en Slurp Corporation con humanos Y en Kevolution Energy Además de que traficaban armas Creaban un grupo de supersoldados llamados Viscosos Con la sustancia de Slurp modificada Pero un experimento salió mal Y de ahí nació Blandito Quien sería diferente al resto Y revelaría el oscuro secreto del agente del caos a Ego Para así evitar que continuara con su malévolo plan La historia de esta temporada me gustó Pero siento que pudo haber tenido más explicación con los personajes de Ego Saber quiénes son De dónde vienen Y más continuación con el agente del caos O incluso los 7 Nos digan historias a media Sin embargo No estuvo mal Pero tampoco fue la mejor Le doy un 6 de 10 Gracias, gracias amigo Cross Que sexy voz tienes Así es como la temporada 1 del capítulo 2 Termina con 13 puntazos Atrás de mi se encuentra alguien que no usó el código marmota Pero tranquilo Soy pacífico Usa el código marmota en la tienda si gustas apoyarnos Y si no Solamente voy a sacar este rock Y te lo voy a meter Temporada 3 capítulo 2 Hablamos de los cambios Hubo un cambio grande en el mapa Que es que todo se cubrió de agua Nuevas maneras de rotar como los túneles esos de viento Los tiburones y demás Hubo un cambio perturbador La escopeta de carga Y en eso se basó la temporada Las skins del pase tampoco son tan memorables A excepción de Jules Y en general los cambios en cuanto al juego Creo que están bastante decentes Así que le doy un 7 de 10 La diversión Aquí es donde discrepo un poco Creo que ha sido de las peores en cuanto a diversión se refiere La escopeta de carga revolucionó tanto el meta Que se crearon las guerras de boxfight malísimas A nadie le gusta estar jugando ahí a las boxfight A ver a que hora sale la rata esa de su caja Y los eventos también realmente son muy muy malos de esta temporada Por eso le doy un 3 de 10 Hablemos ahora de la historia Así que Jorge Isaac ¡Di lo tuyo! Temporada 3 capítulo 2 Realmente esta temporada no tiene una historia como tal Ya que prácticamente no pasó nada en esta temporada No ocurrió nada relevante con la historia oculta Al inicio pudimos ver como Midas había sido asesinado Y como todo el mundo de Apolo estaba en caos y destrucción Debido a esta gran inundación que trajo él Pero en el resto de la temporada no ocurrió nada interesante Como mucho al final vimos como una nave despegó con los viajeros ancestrales Pero de ahí nada más Tenían muy buenos personajes para explotar en la historia oculta Pero no, no hicieron nada Fortnite prefirió echar de lado la historia oculta Matando a Midas Nada más empezar la temporada en la cinemática inicial Es por esto que para mí esta es una de las peores temporadas que ha tenido Fortnite en toda su historia Incluso cuando creíamos que la temporada se iba a poner buena Porque se filtró que llegaría Atlantis a Fortnite Resulta que no ocurrió nada y simplemente pusieron Castillo de Coral Que es uno de los lugares más feos del mapa Así que si tuviera que calificarla del 1 al 10 Yo le daría un menos 5 Bueno, en realidad no Debido a que hay una temporada que ha sido aún peor Del 1 al 10 yo le daría un 4 Me despido, yo soy Jorge Isaac Siendo 15 Y recuerden Dilo tuyo, Jorge Que el plan maestro de Midas está por comenzar Sí, sí, güey, ya entendí Van como 10 temporadas seguidas que el plan de Midas va a comenzar Y nada más nunca comienza, cabrón Gracias, amigos Así es como tenemos a la temporada 3, capítulo 2 Con un total de 15 puntos Y ahora sí, veamos nuestra tabla final completa Aquí la tenemos Como pueden ver, realmente es muy, muy subjetivo saber cuál es la peor temporada de Fortnite Depende de cada quien, ¿ok? Esto fue un poco mezclado, mi opinión, con la comunidad Con la opinión de otros creadores de contenido Así que en general, tomando en cuenta todo Tenemos un resultado evidente, gente Que chingue a su madre en la América La peor temporada de todo Fortnite Es la temporada 1 del capítulo 2 Ahí está la respuesta a este video, hermano Pero, hey, no te vayas todavía, padrino Acuérdate de seguirnos en todas las redes sociales Usar el código MARMOTA Si el video te gustó Si te entretuvo un buen rato Gracias a los que colaboraron aquí Sejo, Cross, Electro, Jorge, Isaac Tremendos capos, hermano Los quiero, vaya, los quiero Y nada, ahora sí No se meta con nadie Para que nadie se las meta Y como bien dice Hasta la próxima Wellington Q es el campeón Aquí con mi primo Luca Tú sabes Comiéndonos un manguito clásico ¡Gracias!